hola 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 amigos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos acá con la parejita una pareja de araucanas porque se dice araucanas y justamente es por uno porque las araucanas son de huevos celestes no huevos color turquesa o azulado como tú lo quieras llamar pero muchos también van a comentar muchos también van a decir que este las ameraucanas también son del mismo color de huevo claro que sí pero las araucanas son los que no tienen colitas ustedes se dan cuenta mira las araucanas de nosotros tanto gallina como gallo no tiene cola son como si fueran una pelotita no sé si alguien se ha percatado eso no sólo es la gallina muchos pensaban que sólo era las araucanas pensaban que sólo la gallina era el que no tenía cola pero hay ustedes están viendo también su gallito su gallito tampoco tiene cola ambos son ambos son como te puedo decir son un poco sin pluma son como un bolo no hay mucha gente que lo conoce como los bolitos pero su nombre original es las araucanas estas son gallinas chilenas hermano estas son gallinas chilenas estas aves son originarias de chile y amigos como les iba contando muchos a veces se van a preguntar por qué tu haré porque tu gallina sólo tiene un arete no es que tenga un arete tiene dos aretes sólo que el otro es más visible el otro es menos visible entonces a este tipo de aves se le llama araucanas este con arete unilateral o sea porque porque sólo tiene uno más grande que el otro el otro también lo tiene pequeño pero esto es fácil de trabajar no ustedes sabían que se puede trabajar y sus crías pueden lograr sacar dos aretes con un buen reproductor si se puede hacer eso entonces amigos ahorita lo que les quería comentar es que ya la gallina está próximos a volver a poner huevo ahorita la gallina ya empezó a cacarear cuando nos ha llegado nada más ya van 10 días que están acá en casa en 10 días acá en el gallinero y cuando nos ha llegado nada más la gallina no cacareaba mejor dicho que esta gallina ya ponía huevos y usted puede notar también que ya la gallina un poquito más adulta igual el gallo son de la misma edad sólo que algo que les quería comentar o algo que les quería decir eran que estas gallinitas que están viendo prácticamente este nos habían dado cuando habían terminado su nos habían vendido cuando habían terminado su primera apuesta de huevos entonces ahora ustedes saben que no cualquier raza de gallina siempre las gallinas descansan y en esta ocasión en este en este caso después de ocho días hace dos días la gallina ha empezado a cacarear y cada día que pasa más la gallina empieza a cacarear un poquito más escuchen escuchen yo no les miento escuchen ustedes mismos quiero que escuchen ahí está no sé si ustedes se dan cuenta la gallina ahí está ahí cuando la gallina vuelve a cacarear amigos por experiencia les digo es que la gallina va a volver a poner huevo cuando la gallina descansa es parte de ellas ellas descansan normalmente 15 días 20 días no en esta ocasión ya pasó 10 días y un probable de cada acá en esta semana amigos les doy una semana esta semana le doy para que la gallinita le doy esta semana para que la gallinita como te puedo decir vuelva esté a poner huevo y sabe que iba a ser lo más lo mejor es que la gallina va a poner huevos fértiles hermano va a poner huevos fértiles esto qué quiere decir que sus huevitos van a estar muy buenos para sacar pollitos o también para nosotros venderlo saben por qué porque el gallito le pisa amigos el gallito le pisa y ya lo he visto varias veces inclusive le he llegado a grabar varias veces entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta que si es efectivo el pisa la pisa del gallito y aparte sólo es una gallina no más bien a medida que vamos juntando más dinero vamos a comprar unas cuantas araucanas más para ponerle al gallito ustedes saben que las araucanas si o si tienen que ser bolones pero eso del arete ya va a depender mucho de qué precio buscas no en una gallina araucana de 2 de 2 aretes unilaterales un promedio de 500 600 soles hermano pero una gallina vamos a traer su comida un ratito por acá tenemos alfalfa mire la que lo que le damos de comer hermanos le damos como si fueran reyes no y miren ahí está ya la gallinita está comiendo entonces como les iba diciendo les iba explicando es que ese tipo de aves cuesta las que tienen aretes son más costosas son más caras la que tiene un solo arete son un poquito menos costosas y la que tienen un poquito menos costo son nada más las las araucanas pelonas no o sea eso que no tienen aretitos en sí tienen aretes pero que no sean notorios o sea en sí todas las araucanas tienen aretes pero a veces hay aretes que no son un usuarios como en este caso de nuestra gallina al otro lado no se nota mucho el arete entonces a eso es lo que yo me voy no entonces ahorita estamos muy contentos ahorita estamos muy felices de que ya la gallina va a volver a poner huevo y saben que es lo mejor que el gallo no es muy viejo fíjense en la en cómo te puedo decir en la escuela no en la escuela uno se puede dar cuenta la edad del gallito entonces amigos nosotros estamos muy contentos estamos muy felices porque ya una vez que la gallina empiece a retomar huevos una de dos la mandamos para la incubadora o la vendemos eso va a depender ella de nosotros pero sería muy bueno también ya reproducir nuestros propios nuestros nuestros propios pollitos de nuestras propias aves por el otro lado en un ratito más vamos a hablar sobre los bramas miren ahí tenemos brama armiñado el gallo en el enérito armiñado negro y gallina pues en armiñada azul al otro lado tenemos perdiz dorado tenemos perdiz plata tenemos salmón tenemos silky buff silky color negro silky chocolate y ahora en casa que se viene el nuevo proyecto gallina brama con cruce de cariocas no criollo brama vamos a sacar entonces amigos ya cuando pone huevo ustedes lo van a estar viendo en vivo y en directo para comprobar el color de los huevos no ustedes yo sé que ustedes también están esperando con ansias para ver el color del huevo justamente lo que llama bastante la atención es eso en estas gallinas no nosotros también estamos con ansias esperando los huevos o bueno el huevo de esta gallinita y gente juntamos un poquito más de dinero y le vamos a meter más araucanas al gallito le vamos a meter por lo menos unas cuantas araucanas le podemos meter unas tres araucanas más estaría bien no sería muy perfecto y ya por ahí le ubicamos también sonido entonces amigos nosotros estamos muy contentos muy felices de que el proyecto día a día aumenta las aves día a día aumentan y eso es lo que realmente nosotros también nos da motivación por ejemplo la perdiz plata está al fondo de ella ya regresó la perdiz plata la perdiz plata le hemos dejado libre un ratito cuando venimos siempre dejamos libre no hoy día dejamos libre a un sector el otro pasando mañana dejamos libre a otro sector y así sucesivamente entonces como ustedes están viendo como ustedes están observando nosotros ya nos despediríamos amigos así que amigos muy pronto en esta semana le doy la gallinita va a volver a retomar su puesta de huevos y vamos a esperar con ansias esos huevitos no esos huevitos ya van a estar muy pero muy fértiles le mando un abrazo que tengan un bonito día hoy fin de semana ya casi viernes chao chao